En un primer momento, cuando comienza la obra de las cloacas, o cuando empieza el proyecto que se licitó, uno de los objetivos, sobre todo del Intendente y del Secretario de Obras, era que no sucediera, o lo menos posible, lo que sucedieron en otros departamentos que se abrían las zanjas y quedaban un montón de tiempo abiertas, y que de poco no se cerraban, quedaban tan mal que los autos no podían a veces ni siquiera circular. ¿Se van cumpliendo estas etapas en general? En realidad la empresa, eso ya no es una gestión mía, sino de la empresa, está avanzando conforme al cronograma que se estableció, es el momento que comienza, y lo que sí, por ahí se van cambiando los lugares en donde se van a ir cortando por distintas necesidades que puedan haber, ¿no? Entonces, sí, en su momento, en esa reunión que vos decís, habíamos hablado con el Centro Comercial Depósito de ingresar después de la apertura de las clases, y bueno, en realidad esa parte se va a extender un poco más, porque la idea es que lo que es el corazón del Centro Comercial Depósito recién se venga a hacer el corte por la apertura de zanja, a lo mejor en algunos meses más, ¿sí? Estamos tratando de estirar a los meses de junio, julio, en un circuito de trabajo en donde se toman mínimo 300 metros de longitud, y en esos 300 metros, mientras, como para ejemplificarlo, en los primeros 100 se va haciendo la zanja, bueno, en realidad se avanza con la zanja una vez que la zanja en los primeros 100 metros está de hecho, se pone la cañería y en los 200 metros, o sea, la próxima cuadra, se está haciendo la zanja, y cuando se llega a los 300 metros haciendo la zanja, en el primeros 100 metros ya está tapando. Entonces, es como una línea que se toma y se va avanzando de esa forma. En el caso de la Villa Berstein, se están tomando calles aisladas, o sea, cada 100 metros, entonces, 100 metros de esta calle, 100 de otra paralela, ¿sí? Para tratar de evitar que no tengamos 300 metros de una misma calle cortada en pleura marrón. La vuelta de la plaza lo tenemos que hacer, hay que hacer las cluacas sí o sí, no queda otra. Y entonces se está buscando evitar, por ejemplo, ya se hizo en el frente de la escuela Antonino Berastán, como bien viste, y actualmente, bueno, o sea, se va a tomar después, para después de Semana Santa, seguramente, para después de Semana Santa, se va a tomar la cuadra de la escuela, perdón, del municipio, ¿sí? Para tratar de, lo más rápido posible, poder abrir y cerrarlo, porque hay mucha confluencia. Yo creo que en junio, perdón, en mayo, lo que sería el microcentro de Positos, sin tocar la calle Berastain, estaría hecho. ¿Qué va a pasar cuando la once se afecta, sí, verdad? ¿En algún momento? Sí, sí, por supuesto, sí. Y este troncal, bueno, ¿cuándo comenzaría? ¿Ya hay fechas o, bueno, todo depende del día a día, no? En realidad no hay fechas porque, por ejemplo, ahora la empresa en abril tiene que comenzar por un pedido de vialidad provincial, hacer las cluacas en lo que sería la calle 11, entre Mendoza y Fruta 40, que actualmente está cerrada, ¿cierto? Se ha pedido que se comience con ese tramo, que son dos kilómetros y medio aproximadamente, para poder hacer la inauguración ya de la calle 11, de la calle 12. Entonces, para poder inaugurarla, tiene que tener las cluacas hechas. Entonces, hay dos equipos de trabajo de la empresa que se van a desviar, por decirlo de alguna forma, en ese lugar, de la calle 11. Así que, en abril, es como que va a quedar un poco liberado lo que es la zona de la Villa Cabezara, Villa Berstein, para poder trabajar en ese aspecto. Y en la Fruta 40 también, que también hay una cañería importante que hay que hacer, en el Fruta 40, entre 11 y 14. No tienen mucho que ver con la profesión, pero, en realidad, lo bueno, o lo que genera en el currículum, es que uno va ampliando su capacidad técnica en distintos ámbitos. Aparte, la funda de las cluacas es donde llevan las cañerías troncales, aunque son de mayor diámetro, que van conduciendo todo el líquido de los barrios. Eso se dio en la calle Aberstein entre 14 y 13, y una parte en la calle Aberstein entre 13 y 12, que actualmente se está haciendo. Esas serían las partes más profundas de las cluacas, y de ahí en más se empieza a levantar, por decirlo de alguna forma, porque los diámetros también empiezan a cambiar. Y agilizar el tema del trabajo, o sea, se hace cada vez más rápido, teniendo en cuenta que las profundidades ya no son tan grandes, ¿no? Sí, y la obra de cloacas es eterna, en el sentido de que debería durar mínimo 25 años, entonces, en condiciones tal cual se hacen, ¿no? Y es un beneficio porque hace a la salud, sobre todo, de la sociedad, ¿no? Y de cada individuo que vive en ese lugar. Entonces, y hay muchas cosas que vienen asociadas con el tema de las cloacas, como el hecho de poder mejorar las construcciones, poder hacer edificios de más plantas, todo eso tiene que ver con el hecho de tener cloacas. Entonces, es un avance para la sociedad que en esa, como decías vos recién, en esa primera etapa de romper, la verdad es que genera todo un impacto en la vida de la persona, porque los autos pasan a la misma velocidad, entonces se levantan más tierras, se levantan más piedras, bueno, el hecho de tener la senja abierta, si uno tiene niños chicos también afecta de que no se vayan a salir, pues se puede caer, hay un montón de situaciones que son molestas para la vida durante un pequeño tiempo, pero verdaderamente el beneficio es mucho mayor. Finalmente, el proyecto original de cloacas en Pocito lleva muchos años, y las cloacas se hicieron, recién tuvieron financiamiento hace poco. Esto lleva a que muchos domicilios no estén contemplados en el proyecto original, y por consiguiente mucha gente que hoy nos está viendo se pregunta, ¿qué va a pasar con las cloacas en mi casa? ¿Qué va a suceder? ¿Ya está planificado? ¿Se ha hecho realmente un relevamiento por los hogares que faltan cloacas? ¿O que van a faltar? Se hizo un pequeño estudio hace algunos meses atrás, conjuntamente con la Secretaría de Obras del municipio, en donde hicimos un plano mostrando cuántos son los barrios que no están contemplados dentro del proyecto original. ¿Recuerda usted más o menos cuántos? La cantidad de barrios, no me acuerdo, la cantidad de domicilios o de conexiones domiciliarias son aproximadamente mil, mil cien, una cosa así, que habría que agregar a lo que ya está en familias, que hoy por hoy no están incluidas dentro de lo que es la hora, de la actual obra de cloacas. Me decía, por ejemplo, uno que lo visualiza rápidamente, uno de los barrios más gigantes de Pocito, que es el Bellavista, solamente la mitad estaba contemplada y la otra está en proyecto. Exactamente. La mitad vendría a ser entre calle 10 y Atencia. Esa parte del barrio, que es el barrio Bellavista 1, está contemplado dentro de lo que sería la cloaca original, y el Bellavista 2, de 11 hasta esa misma calle Atencia, es lo que está agregado o lo que se ha solicitado. Es uno de los barrios, en realidad. Son 11, creo que son los barrios que están hoy por hoy fuera de Pocito, estamos hablando de lo que es la zona central, central y sur, hasta Gingonada. Sí. Sí, porque todo lo que es Pocito Norte se hizo conjuntamente con el otro sistema de cloacas, que va hacia San Juan.